Ahora si ya después de haber colocado la cuchilla en mi cepillo voy a probar pues a ver como trabaja Cortamos el video porque se hace muy largo Voy a probarla en una madera de pino y vamos a ver como suele la viruta ¿Te puedes acercar un poquito por favor? Como podemos observar la viruta sale fina pero en realidad el filo aquí no se ocupa un muy buen filo para poder cortar una madera al hilo Pero lo que voy a hacer es que la voy a cortar pero a la contra madera Tengo aquí este pedazo de madera y lo que voy a hacer es que Por aquí están disparejas estas dos partes y bueno lo que voy a hacer es que voy a tratar de emparejarlas Si usandolas Y vamos a ver como corta a la contra Si podemos escuchar y se siente inmediatamente como esta cortando Suavemente Y aquí nos damos cuenta pues si el cepillo tiene filo o no tiene filo Porque esta cortando a la contra y pues aquí ya emparejé las dos piezas Igual lo voy a hacer en la tabla ahora Se escucha Como Inclusive hasta hace Pequeñas filotitas Aunque sea la contra Aquí se ven Bueno pues eso es todo amigos Espero que Alguien mas suba sus videos Pusimos una fecha limite Y pues nos gustaría Ver como ustedes lo hacen Hasta luego No 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 No